La COE no propone un contrato sin protección para los jóvenes, así lo ha asegurado hoy el presidente de la patronal, Gerardo Díaz-Ferrán, quien ha salido así al paso de la propuesta defendida ayer mismo por el responsable de Relaciones Laborales de la COE, José de la Cabada, quien defendió un contrato de inserción para jóvenes sin protección y con cuotas empresariales cero, una iniciativa que ha sorprendido al Gobierno, tal y como ha explicado la vicepresidenta Elena Salgado, quien ha añadido que además no es un buen comienzo para el diálogo social. Desde el Partido Popular han preferido no valorar este posible contrato y han vuelto a reclamar una propuesta del Ejecutivo porque aseguran que aún no la conocen. Quienes sí lo han valorado han sido los sindicatos y lo han hecho en términos muy duros. Cándido Méndez ha dicho que es una cosa que no sirve ni como ejemplo, por lo que la patronal debería sepultarla bajo mil toneladas de piedra. Mientras que Ignacio Fernández Toso ha dicho que ni se debería valorar, ya que esta propuesta, en su opinión, podría llegar a dinamitar el diálogo social.